¿Qué es la Secretaría Ejecutiva de Global Greens? Los verdes mundiales han sido realmente invitadas, sobre todo aquellas a las que más les afecta el cambio climático. Global Greens, los verdes mundiales, sabemos que es imprescindible una perspectiva mundial. Durante esta cumbre en Lima, vamos a conectar a todos los verdes del mundo y aportar soluciones justas y eficaces. Juntas, vamos a salvar el clima. Creo que es importante que hay una voz alternativa en la sala que no es solo de la lobby de la Fossil Fuel. Por eso estoy muy emocionado que la Global Greens ha lanzado su primera campaña de la primera fundación de la Secretaría, Veronica Roscado, a Lima. Para asegurarse de que hay una voz en la sala para las cientos de millones de personas que votaron Green para un mundo mejor. La Secretaría Ejecutiva de Global Greens, los verdes mundiales, 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 los verdes mundiales. I'm asking you to join me to help Veronica get to the COP20 UN Climate Conference this December 1st in Lima, Peru. Veronica is the Global Greens Secretary and the Global Greens have got to be at this conference because we will bring with us the voice, the vision and the values of Green parties all around the world to ensure that governments commit to reducing their carbon emissions at a level that meets global targets, to ensure that governments divest public money from fossil fuels, and to show how everyday people can become game changers in their region, in their city, and in their daily life. So donate now to help Veronica get to the conference. Thank you.